Bogotá tiene una de las mejores culturas tributarias, lo que permite que la ciudad pueda avanzar en diferentes proyectos sociales y de infraestructura. Tiene mucho que ver con que hay un sistema de recaudo efectivo, especialmente el impuesto predial. La importancia de que los contribuyentes sean buena paga y se hayan convertido en un ejemplo es que la capital se sostiene con sus propios recursos. Vivimos de lo que la gente pone en la bolsa y debo decir, y de eso envía también una enorme porción al gobierno nacional. Durante la alcaldía de Antanas Mocos se fortaleció la cultura de pagar a tiempo los impuestos de la ciudad, con el lema todos ponen, con la premisa de que el recurso público es recurso sagrado. Así logró que la ciudadanía viera la importancia de pagar impuestos. Construimos ciudadanía, solidaridad, empatía con el otro en torno al pago de impuestos. Ahí es donde verdaderamente nos portamos como ciudadanía moderna, cuando ponemos en la bolsa común para que le resuelvan las necesidades a otras personas, ni siquiera a uno. Los impuestos que le pagamos al distrito contribuyen a mejorar la calidad de la infraestructura vial, de la educación que hay en el distrito. Si nos fijamos en Bogotá, por ejemplo, en respuesta a la pandemia, ha habido cosas que no hay en otros municipios del país. Hace 27 años el Estatuto Tributario le dio a la ciudad instrumentos efectivos para el recaudo y ganar legitimidad para pedirle a los contribuyentes que cumplieran con sus responsabilidades fiscales. Bogotá sea reconocida como una de las ciudades de una fortaleza fiscal más grande en el conjunto de las ciudades, por lo menos latinoamericanas. El mensaje de quienes han trabajado por el correcto recaudo de impuestos es que esta buena cultura, que es un orgullo bogotano, debe mantenerse porque beneficia a todos y es el mejor agradecimiento que se le puede dar a la ciudad que acoge a personas de todo el país y otras naciones.